La mañana de este sábado 9 de marzo de 2019 quedará marcada en la historia del béisbol mexicano luego de que el combinado azteca inició su actividad en el Japan Series 2019 y venció al anfitrión en el Kyocera Dome. La trascendencia de este triunfo ante el cuadro Samurai por marcador de cuatro carreras frente a dos se debe a que Japón es la selección nacional más poderosa de la Federación Internacional de Béisbol, IBAF, por sus siglas en inglés. De acuerdo con Medio Tiempo, el equipo mexicano inició el juego perdiendo en la primera entrada por marcador de 2 a 0. Fue hasta la sexta entrada que la selección mexicana reaccionó ante la adversidad y marcó la primera carrera por cortesía de Luis el Pepón Juárez con un sencillo por el jardín derecho, situación que aprovechó Yogi Meneses para dar el primer paso completo en el diamante. Con el ánimo por los cielos, el cuadro azteca respondió ante los embates japoneses y Romana Lee Solís empató el juego con un doble por el jardín izquierdo en la séptima entrada poniendo el marcador 3 a 2. Fue en la octava baja cuando Luis Alfonso Cruz produjo la jugada clave del partido con la que de nueva cuenta Yogi Meneses pisó el plato y consiguió la cuarta carrera y definitiva carrera para el equipo mexicano. Histórica Triunfo Paralá de Béisbol, arroba México Béis, March 9, 2019 Los samuráis intentaron empatar el juego pero el orden azteca pudo más y de este modo se firmó uno de los triunfos más importantes de la historia del béisbol mexicano. Como cuando le ganas al mejor del globo hacia Australia los béisbolistas México hacemos cosas chingonas. La cara de la victoria en el Clubhouse México Todo el país está orgulloso de ustedes. Aquí no hay límites. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments